Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Brian Betancourt, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, pertenezco a la SEAT Pasto. En el momento estoy cursando el primer semestre de esta carrera, estoy cursando la materia que se llama competencias comunicativas. El artículo de opinión que escogí para comentar y analizar es el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Desde mi punto de vista, tengo que decirlo pues, este es un conflicto que lleva más de 50 años, en donde más que todo en la parte rural ha existido mucho conflicto de intereses, donde las personas menos favorecidas han sufrido el rigor de la guerra, llevando a cabo una zozobra, una pobreza inmensa para estas poblaciones. Más de eso, tenemos que contar con los secuestros, las muertes que han ocurrido, los atentados, las minas antipersonales. Claro que sí, estoy de acuerdo que un proceso de paz con un grupo al margen de la ley, se ve más aún en nuestra sociedad, donde es un país que ha llevado por décadas este sufrimiento. Me parece correcto que si se haya podido llevar a cabo un proceso como este. Lo que sí estoy en discordia es la forma como lo están tomando, como lo están haciendo, las impunidades que pueden llegar a tener estas personas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el proceso en su conjunto sí está bien estructurado, pero tiene falencias. Es un proceso que se retroalimenta de todas las opiniones que tenga las partes, pero a mi modo de ver, creo que estamos por un camino en donde es mejor estar en paz que estar en guerra, porque la guerra no nos lleva a nada bueno, lo único que nos va a llevar es a más muerte, a más desolación, a más desigualdad social. Esperemos que con este proceso que se esté llevando a cabo, podamos tener confianza en nuestro país, nuestra sociedad, para el bien de nosotros, de las generaciones futuras, para que no estén con esa zozobra y esos componentes, que lo único que buscan es la desigualdad y la desestabilidad de un país. Ese es mi punto de opinión en el artículo que escogí. No siendo más, quiero agradecerles. Me despido de ustedes. No sin antes recordarles que la paz está en proceso, que desde el punto de vista es mejor estar en paz que estar en guerra. Gracias a todos.